Tiena Tiena Revisor Revisorio 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 de la Ciencia Buenas noches todo el mundo. 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 Ay, que con la fragua se domina. Con la fragua se domina. Ay, que con la fragua se domina. Yo con tu querer no puedo. Me va a buscar la ruina. Yo con tu querer no puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!